Que Rayfles, hoy hay un nuevo video Empezamos videos pues se chingaba Rayfles La noche de hoy vamos a hacer un videito Bien perro, esta noche vamos a ir A un lugar tenebroso Vamos a hacer un lugar tenebroso Así que, acompáñenos a ese lugar Celestial, ahorita van a ver A donde, y les voy a presentar a las Personas que nos van a acompañar a ese Video, así que, sin más que decir Quédense para todo el video Vengase Primer invitado, vean Primer invitado, venga para acá compa Lalo El compa, Lalo Escalante Ahí nomás para que sepan Mira compa, vamos a ir a un lugar Super Venga Que paso, oigan Hacia falta ni modo Que le pico el culo Venga Lo bueno es que andamos felices Nomás que usted no sabe a que lugar vamos A donde vayamos Está bien Es que, para los que no saben Que yo sé que muchos van a saber El compa Lalo hace videos Bueno, me acabo dándelos para normal Bueno, sí, es cierto Y otro, otro tipo de videos Pero me gustaría otra vez reformarlos O sea, va a reformarlos Ojalá y nos inviten La verdad, los videos del compa Lalo escalante De terror están sin palabras Yo sí soy miedoso El compa no, pero... No, sí, claro Todos tenemos miedo, eso no lo voy a negar Una persona que diga que no tiene miedo Es mentira Todo el lugar que tú, güey Lo enfrentes Porque te enfrentas con muchas cosas, güey Sí, sí Es mentira que no tiene miedo Si experimentas tus miedos solo Va a ser la zona para llegar Sí, claro Pues la verdad yo no quisiera experimentar mucho Pero si me he acompañado No pasa nada Muchas gracias, compa Lalo Por acompañarlo Quiero que usted lo dé ahí Un recorrido Porque usted ya entró a esa parte Ok Porque usted me lo comentó De que está bélico Y ahorita ya lo decidimos Y vamos a ir ahí Perfecto Así que Ojalá y nos cuide Que pase el siguiente participante Véngase, compa Que no le dé miedo No, el éxito, que roja Nada más El compa Dani El compa Dani En el video que hicimos De miedo Que precisamente la persona Que está ahí sentada Nos hizo una broma El cual Me la debe Para que sepa El cual Esa broma se cobró ese día Usted la debía Creo que Nos la debe Fue la primera vez Que lo conocí Mi compa Y fue cuando Se propuso Usted vio, compa Yo no estaba de acuerdo En esa broma Yo no sabía Pero ya cuando lo vi Dije ¿Qué pasó, Miguel? No, pero usted No se preocupen Qué pedo, compa Es lo único que les conocía Ahora sí ya Continúa La verdad No, pues ya qué Vamos a ir a un lugar Bien paranormal Siempre lo pone Algo bien En ese video La neta yo vi Que no tenía miedo Mi compa Pero ahorita vamos a ver Si es cierto Es un parón Los culos no van a la guerra No sé, pero no va así Sale No voy para la guerra Que se venga el próximo participante ¿Qué tiene, compa? Oiga, pues anda agüitadillo Lo veo cabizbajo ¿Qué está pasando? Desde que preste el acordeón Que me lo regresaron Todo el rato Compa, si es cierto Vi esa historia ¿Qué rollo con eso? Con la racita de la salida Pero, pues ya qué vamos a hacer La verdad O no voy a correr O no voy a escampar Al músico que hizo eso Se la sacó Yo lo fui Es un músico, compadito Diga aquí a las cámaras Se las pregunto Músico o YouTube Le presto Este lugar Para que usted pueda Sacar todo lo que siente Dentro de usted No, oiga, no puedo decirle No puedo decirle Porque se agüitan Alguien de los presentes O si jugamos a la Wigan ¿Cómo usamos? Ahí vamos a salir No, 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 Salve No, Wigan nada Wigan nada Todo bien La neta por la racita Salve que nosotros No nos dedicamos a nada A los paranormales Nosotros somos todólogos De la vida Nos invitan Si nos invitan a Salve Entran al 4x4 Si nos invitan a Rue Si nos invitan a Rue F, a X, a donde sea Son, son golleteros De experiencias De corazón De experiencias Dije yo De experiencias También de pasuches También de pasuches En la cámara Miguel Ax Dijo que es golletero Esperen próximamente History Time Va a ser así Así va a pasar History Time es de la vez Que un YouTuber famoso Me humilló A veces Si, así fue Así fue A mi no me gusta Hacer polémicas Al cabo No, vive de las polémicas No, pura, pura La neta Aquí andamos coturriándola Con las plebadas Todo bien La neta Compra Gemelax Gemelax Es que me lo confundí A ver, a ver ¿Quién es Gemelax? ¿O cómo está el Wigan? Ya no sé quién es quien No se parece a Machín Pero Miren Compra Miguelax Es toda madre Compra Gemelax También Ahí la neta Se la rima a los viejos ¿Quién o you win? Anda más confundida Que una vieja Ah, es al revés Ah, usted es Gemelax Y él es Miguelax Es que se parece a Machín Oye la neta Sale Bueno, Flavio Bueno, Flavio Sí, 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 sí Era el que se ha visto el viejo Anda más confundida Que una vieja Con dos novios Oiga Ya pasó ¡Sale, Flavio! ¡Sale, Flavio! ¡Sale, Flavio! ¡Pura, cura! ¡Estamos pendientes! En exclusiva Dijo que tiene varias mujeres No A la vez Me ha pasado lo que dijo Miguelax Me ha pasado Tener dos novios Empezó este video Muy feliz Estamos muy felices Ahorita vamos a traer el culo en la mano Van a ver Yo sé lo que les digo Quédense en este video Hasta luego ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, perdón! Plebada Aquí ya venimos A la locación Me faltó Decir Que una persona más Nos acompaña Nada más Y nada menos que Su compa Gemelax ¡Ah, no! ¡Eh! ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó? El compa Miguelax También nos va a acompañar Aquí A esta travesía Les voy a enseñar el camino Plebes Para no decirles Dónde es Pero ahorita les voy a enseñar El camino La verdad Ya me dio un miedito Sinceramente Ya me dio un poco de miedo Por todas las historias Que me han contado Usted que ya las escuchó Las historias Ahí ¿Qué piensa? Mira Yo sé que usted me trajo Para que no lo asustaran A mí no me hacen tonto Porque yo ya escuché Que va a un lugar En Catatata Dijo No, yo voy a Miguelax Porque si no ¿Ves que traen Una huija, plebes? Traen huija Yo no quiero jugar No vayanse Yo eso yo no quiero jugar La verdad No, no, no No mames, Miguel No, no, no Eso no es ¿Ya viste lo que hay allá? Ve la luna, güey Vean, plebes La luna A la bestia ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve ahí, hija? No te pones A la bestia ¿Qué perra se ve? Para los que no sepan O no No mames Ni yo sé bien Realmente Pero Cuando está la luna así Está bien bélica Mire, oiga Cuando la luna se pone Arreglandota Como una pelotota Ya saliste con tu mamá Ya está bien Para que se me quite el miedo No sé de lunas ¿Qué luna es? Es que Yo digo Que es creciente ¿Por qué? Porque la vio grande No sé qué luna sea, plebes Pero está Muy bélica la luna Y vamos a un lugar Para Norman Así que Plebada Ya llegamos aquí a la locación Que tetrica está La verdad Yo no la conocí esta locación Al lugar donde nos trae el compa Lalo Vamos a ver qué opina él Sí se manchota Muy fea esta locación Todas las locaciones abandonadas Tienen historias Aún se ve más triste Abandonadas Con historias y abandonadas Entonces ¿Usted sabe las historias de aquí entonces? Sí Yo te voy a decir historias Que realmente la gente cuenta Yo te voy a decir algo Que yo no veo Entonces aquí en este lugar Dicen que se hizo un cortocircuito Es un teatro abandonado En un lugar donde Tiene un sótano Hice un cortocircuito Y muchos quedaron atrapados Donde está el sótano Donde vamos a ir Entonces Si está tenebroso Hay que recalcar que en los lugares Pues apesta mucho a orines Y puede ver gente que vive ahí Entonces hay que tener cuidado Porque me ha tocado gente que vive ahí Y pues Como traigo mucho material Capaz si nos hace algo malo Dios quiera que no va Pero es una buena investigación Este lugar ¿Usted qué opina compa Miguel? Pues yo no conocí aquí Pero así como dice el compa Lalo Puede ser lo que la gente cuenta Y bien dicen que si el río suena Es porque agua lleva ¿Ustedes ya entraron man? Mi hermano y yo nos metimos solos O sea solos los dos Pues nos metimos Pero la verdad Fue un reto para la gente Nosotros hacemos transmisión De repente Hicimos un reto Que si llegábamos a tantos espectadores Nos metíamos Pero solamente Fue algo así Pasajero Rápido Y nos salimos Porque pues imagínense Como dice mi amigo Lalo Es peligroso Nosotros dos solos Fue la neta Y luego pues imagínate Que encontramos gente Alguien ahí Nos agarra Si es que hoy me recomendaron Digo hey recomiéndame un lugar Yo les recomiendo lugares Con mucho gusto Pero son peligrosos Y bajo nuestra responsabilidad No dice Lalo Para que no diga la gente Después de que No nos expone Él nos dice Ustedes saben Y pues la gente Manda a nosotros Porque pues La gente le gusta ver El cotorreo Pues el de Que uno sea enviadoso Y ver más o menos Que es lo que hay Pero pues bueno Ya andamos aquí Y pues a ver que sale Ahorita adentro Ojalá Vámonos para adentro Si tengo miedo Realmente Pero vengo acompañado De mis compañeros Así que Vámonos para adentro Plebes como pueden ver Pues si Aquí vive gente No venimos A faltarle el respeto A nadie Nada más Lo único que vamos a hacer Es ir a explorar Y pues Hay que adentrarnos Aquí que hay oiga Así que importa Yo vi Fotos De niños Fotos de niños Pero como que Como para rituales O que Aquí había Enchorro de veladoras Aquí hacen Como santerías Como brujería Entonces Aquí ha pegado Fotos de niños En este lugar Y si vean Entonces Como el lugar Que ya tiene mucho Las personas Que lo habitan aquí Las quita Porque hasta Personas que Vuelven aquí Y preguntan Y dicen No tenemos Mío De los lugares Abandonados No tenemos Donde Entonces Aquí hay Enchorro de veladoras Y votos de niños Aquí pegados Oye Pero si está ¿Qué hay wey? Ahí están las fotos Ve no manches Te estoy diciendo Mentira No toque 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 Porque a veces Hay como tipo Trabajo Que no hay que tocar Es lo que les digo Es lo que les digo La verdad El meternos a estos lugares No está fácil Son cosas que a veces Nos podemos llevar A nuestras casas Por eso es muy importante Pues meterse Con todo respeto No me voy a acercar Mucho Pero ahí Hay la foto De un niño Con Palano Empezamos muy fuerte La gente Si se siente fuerte Pues que majado wey Que rico huele Me antoja como Una cena romántica Aquí Me encantaría Chilo Algún rato Que alguien se acostara aquí Como si fuera ¿Dónde se siente? Bestia Se siente bien caliente Si se siente muy Como si estuvieran Prendiendo Fuego Se siente aquí ¿Ya vio eso? ¿Qué? Vamos para arriba Vamos para arriba Antes había asientos Hay una chila Sontos aquí Pues ya los quitaron Todavía Uy Qué fuerte se siente Aquí el pedo La neta Ustedes no se Escuchan Como no pasa La respiración Como que se tajita Cuando sales Vas a ver la diferencia Y para donde Está el sótano Que dices Allá está atrás Compa Y si vamos Si para allá Vamos para allá Primero Bestia Verga wey Vieron Allá si es una sombra Como una sombra Como una sombra Como una sombra Tú lo viste Miguel Ojalá Que ha salido ahí Yo lo grabé Yo sé que yo lo grabé Como una sombra Parada Que nos estaba viendo Y se movió Van a ver Van a ver Yo tengo el clip Compa Es verdad Se lo juro Se lo juro Yo lo vi Ojalá Ojalá y salga en el video Ya contaron La historia ¿Para dónde Para arriba Vamos Ven ¿Qué pasó carnal? Mira se quebró Esta madre Mira Y vamos llegando Sale Mira se quebró Te cuento Te cuento El lugar wey Que nos dejaron grabar Ni Alberto el Arco ¿Dónde wey? Ahí es en Guadalajara Es el Palacio de las Vacas Allí hay que pedir permiso wey A las 25 o 30 entidades Que están en cada cuarto Neta Si no le pides permiso Se te borra el video Ahí me El audio no se escuchó wey Y Alberto el Arco Tres veces lo borraron el video Palacio de las Vacas wey Ahí si entras solo papi Sales con un pañal Nunca En mi vida voy a entrar Yo no te voy a decir Que soy brujo Ni tal ce pedo Aquí Yo sentí Aquí una vibra wey Ahí Adentro de esa ventana Vamos Vamos por aquí Las calesas Vamos Ahí sentí Ve Miguel Ve Miguel Ve Miguel Como se puso Se puso chinito Ahí Aquí en el cuarto Sigue en ese A ver vamos Hace más calor Wey se me desesta Ve ve No escucharon No escucharon No escucharon Si lo escucharon Se escuchó como un cuñido Para allá wey Se escuchó te lo juro Yo lo escuché Uy algo así Se me desesta Desenfocando el teléfono wey No te lo juro Lo grabaron Yo no lo grabé Yo no alcancé a grabarlo Si así se escuchó Uy así Pero que hay pa acá wey Tú me dijiste que había algo pa acá No te foco no Exacto La pared Ah no manches Mira Bestia Oiga Vamos para arriba Uy si se siente bien caliente Para acá para arriba Usted primero Usted primero Vaya No 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 te metas solo No 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 Uy ve este ¿Qué pedo wey? Escuchaste Unos pasos aquí atrás Sale A ver Fíjate No hay nadie wey Y que hay ahí wey A ver ¿Es otro sótano aquí o qué? No En la entrada En la entrada Es que si apesta muy feo Mira Mira Aquí hay ropa Agua es agua en la ropa Está llena de moscas wey Esa ropa ¿Escucharon? Si 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 escuché Yo te voy a decir algo wey Ay wey No 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 puedo Hay mucho Hay muchas moscas Es como excremento wey Aquí ya Hay que salirnos No wey Asco Asco Ah como hay moscas ¿Escuchaste o no wey? Yo si escuché wey Como un gruñido wey Como un Es que mira wey Y es del sótano o eso Esa madre wey Es que Tienes que concentrar Pues cinco O sea Toma eso Y me da los A mí se pede Permiso Y yo cuando Dio eso ahí wey A la derecha Ay se siente Pulero Es que Es que No 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 Eh wey Yo escuché algo Para acá Para abajo ahorita wey Es que La verdad que realmente Que desde que llegamos Ha estado saliendo cositas Las cuales Si me paniquean Realmente si me paniquean Es que se mete uno wey Y se siente bien feo Sofocado Se siente muy sofocado Aquí adentro Pues lo sigo compa Siempre atrás De atrás de él Los manchones ¿Qué? Mira, mira, mira ¿Qué? Cuál es el silencio ¿Qué? ¿Qué? No, si es afuera Se acuerda Se acuerda Se acuerda Se acuerda un pasillo Wey aquí Sale Yo creo que hasta Respira Ojalá Mere mejor Si se puede hablar Lo menos que se pueda Wey Mejor Wey Ok Es un contenido A la bestia Lo que hay aquí Wey ¿Qué es? La araña Dice que es la que le pico Peter Parker Cuidado Bestia la arañona Oiga ¿Y aquí qué es para abajo? ¿Es lo del sótano? Sí, pero Me costó la jalera Me fue por acá Oh, my God ¡A la verga! ¡Ay, wey! ¡Me asustó, wey! Agua, se me va a cagar Te cagó, wey Te cagó, wey ¿Qué? Te quedó Y que te cagó ahí A ver No te pases de lanza Me sacó un pedo, compa Claro, yo no sé, wey Porque ahí ya te echó un pedo Que ahí miraron Ay Hombre, me sacó un pedo, compa Me sacó un pedo esa madre No mames ¿Es para acá, para abajo? No, manches ¿Qué, wey? No, mames Clarito, clarito ¿Qué pasó? ¿A mí, wey? Mirá de rebajo Y mirá como una sombra ¿Lo viste, tío? ¿Tú lo viste? ¿La viste? ¿La viste? Sí, sí, wey No estoy loco, wey No estoy loco Eh, wey Yo no venía grabando, wey Yo vine de rebajo Como pasó el bono sombra Por acá, por atrás Y luego Grábanme, grábanmela Ahí está la tira Ahí está, chinito era Para que miren que no son mentiras No te pases de lanza, compa ¿Qué es este, wey? Hombre, wey A ver, a ver, a ver Oye, wey Si vamos a bajar Botellita, ¿quién pasa primero? No, hombre, wey No, hombre, wey Ahí está el cabello Ese que me iba a bajar Ahí donde pasó el accidente, wey No, hombre, wey Entre más bajes, wey Más la respiración se puede cortar, wey Aquí, man, te digo, ya Aquí donde sale la... ¿Aquí es? ¿Dónde se asoma? No, 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 no ¿Asoma el teléfono por allá? ¿Asoma el teléfono? No, 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 va a salir en el extremo Si sale aquí, wey No, 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 wey No, no No se puede desayarme No se puede desayarme Cuidado, no se puede desayarme Cuidado, no se puede desayarme Cuidado, no se puede desayarme No se puede desayarme No, pues tenemos que bajar Porque se sienta mejor Ahí con nosotros Una entidad que se encuentra aquí No, hombre, wey No, 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 no No empiecen No, 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 no No, no, no No, no, no No, wey Yo estoy abajo de donde dicen, wey Pero en latín, wey Pero fíjate, pero No han visto el TikTok Que tiene un vato acostado en la cama Y tiene cámara inflada ¿Qué? La ropa Miguel, hubiera estado perro Traer la cámara La temperatura Mira, wey Me cago Daría perro ¿Qué vas a hacer? ¿Se escucharon unos pasos abajo? No, no No, se escucha como que están hablando No, wey No, wey Se escuchó un paso, wey ¿Veas que sí, Miguel? Tú lo escuchaste, yo sé que tú lo escuchaste ¿Hay alguien aquí con nosotros? No, wey No, no, wey No, no, wey ¿Has visto las películas cuando dejan un quenero? ¿Cuándo se empiezan? Sí Aquí no sabe, wey Es que uno no sabe con quién se empiezan a ganar ¿Un quenero? Sí, wey Mira, es el pasillo que va para el camarín ¿Lo vamos a bajar o no vamos a bajar? Que asquerosamente ¿Quién fue, wey? No, Lalo No, Lalo No, déjate a Lalo solo Si nos va a bajar a la cama ¿Quién fue, wey? ¿Quién fue, wey? Yo creo que le traen se debe quedar a quien río ¿Solo? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Buena, Meche? ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¿Buena, estamos grabando? Tenga, agarra la cámara, agarra la cámara ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Buenas? ¿Qué pasó, Lalo? No, es que vi una mano que pasó un señor ahí dormido, wey A la verga, yo me acordé ¿Escuchaste, wey? Ojalá si haya grabado ¿Se escuchó? Grabé un mato aquí, wey Aquí Y se pintaba el cuerpo, wey Aquí Oye Vestia, bestia, bestia Esto fue aquí Fue aquí Fue arriba Eso fue arriba Yo estoy viendo los planes, wey Fue aquí arriba, wey No te pases de lanza Fuera Vamos, cada vez se pone No, no, no Lalo, no te vayas solo Espérate, Lalo, espéranos No mames Miguel, wey Me la tumbaron, oiga ¿Cómo te la tumbaron, wey? ¿Qué se me hicieron así? Mire Lalo ¿A dónde te fuiste, Lalo? Déjame la mano Mire Bestia, ve, ve, ve la mano de Miguel ¿Qué le pasó? Le he pegado en un manotazo a Miguel, wey ¿Estás bien, Miguel, wey? ¿Qué le pasó, ya? ¡Lalo! Vete a verlo, Lalo, ve la mano de Miguel No, no Lalo Eh, wey, y el Lalo, wey Eh, wey, yo lo conozco aquí Eh, a un coajo El Lalo se quedó ¡Lalo! No, no, mames, wey ¿Qué, wey? ¿Por qué te fuiste, wey? El que estaba haciendo como un tipo Concentración, wey Parecía Allí algo aquí, pues Me metí este cuarto ¿Qué? O sea, me puse a concentrarnos Nada más así Si hay alguien Pu pedirle perdón No ofenderlo, pues No te pases de lanza ¿Qué, wey? Yo creo que antes de ir No tienen tal información De la relación Para pedirle perdón a mi No, mames ¿De dónde entra? Ahí de aquí, oigan Si estamos en sótano Y ahí está una veladora Las cucarachas, wey Toda esa señal Que aquí hacen ritual Aquí hay ropa De mujer O niño, no sé Hay una veladora ya consumida Pero se ve que tiene mucho A la bestia, wey Ve, wey No, no, mira Es cierto, mira Ya viste que están Como tipo letras Formadas en una letra Dos letras Ve la arañona La neta lo que me Paniquea ese Lalo, wey Porque usted está callado Díganos la verdad No, pues te digo O sea Yo me concentro más chingos No, pues te digo ¡Esto es tu madre! No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Escucharemos ruidos Si nos quedamos Si está alguien aquí con nosotros Lo venimos a defenderte Está alguien aquí con nosotros Comunícate de cualquier manera Si te vuelves aquí ¿Qué eres? ¿Qué eres? Está muy sofocado La verdad No, yo no Yo sí Tú sí ¿Qué quieres hacer? O sea, si no quieren que yo rete Yo lo veo con el chingón ¿Tú vas a matar un solo? No No, wey, no, wey, no ¿Pero qué quiere hacer? Quiere rete O sea, si no quieren estar Yo lo grabo en la cámara Hoy no puedo estar aquí también Pero Todos estamos súper sudando A ver los ojos de Miguel Vamos a caminar a nuestro cuarto Ustedes saben que cuando Miguel llora Es porque siente mucho miedo En todos sus videos es lo mismo A ver el fondo como se ha quedado Cuidado con el piso Yo lo voy a pisar ahí Aquí siento más fresco Sí 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 Yo no entiendo por qué Todo aquí arriba Se ve así, wey Porque no escuchaste la leyenda Ya No escuchaste la leyenda Y aparte si no, ellos, wey Para saber si Se lo van a mover Yo ya me di cuenta Que la leyenda es totalmente real Aquí pueden ver ahorita Cómo se mira como Como si hubieran pasado Los tubos tan derretidos Como si hubiera pasado un incendio O algo aquí Totalmente Es que sabes que esta perro, wey O sea Si la mejor intención Con todos con su pulsera y eso Que son ritualmente energías Y el pinche de molino Pum Hacia arriba O la energía se gritando ¿Se escuchó? Sí Mucho más pesado Demasiado más pesado ¿Sabes qué? Es un filmación ¿En qué? Filmación ¿De las filmaciones? Son figuras que son La tensión Ok Fue la tensión Eso Entonces claro Es como Como vengan Es encarnados Casi casi Está pidiendo ayuda, wey ¿Cómo para hablarlo? ¿Para dónde va? Ya, por acá salida ¿Para allá está la salida? Sí, wey ¿Qué es eso, wey? Condones ¿Eh? Como Hay ocasiones que se van a sentir Más o menos Otras más, wey Pero Las entidades Mucha gente piensa, wey Que las entidades Nomás se encuentran en panteones Eso es mentira, wey Hay muchas almas en penas Que fallecieron en la calle Accidentes Y que esas almas en penas Busquen regresarlo Que es esta dimensión, wey Por eso es cuando Allí nos ven, wey ¿Qué es lo que quieren? A sube la energía, wey Que ellos se consumen ¿Qué les parecería Hacer unos retos aquí? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuál va a ser el reto? Pues ahorita vemos Puede ser el reto Que se meta alguien solo Para allá Para empezar Jálese, jálese, jálese Que se meta No, compa, no Está muy No, no No, no Está muy fuerte eso, compa Váyanse al video De mi compa Váyanse al club, güey Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse al club, güey